Sí, sincero, sincero Porque son mujeres que tienen todo el derecho, así sincera Les haces muchas ganas Claro, la verdad que sí, pasé dos meses estudiando Dos o tres tonos abajo de ella Claro, hay que recordar que la voz tenía un poco como más fuerte para mí Y ni por qué mujer, pa Es como que yo cantara una música de Selena Que digan, no, me queda más Algo así se escuchaba entonces en seco No, no, por eso sí Por ejemplo, la voz de Selena, si ustedes se fijan, la voz de ella es bien alta Alterada, alterada Entonces, esta canción hay que subir la voz La voz que tiene que decirlo como fuerza, como así ¿Cómo le llaman a la canción de Selena? Vaya, la de Selena, pues vaya No me queda más Perderme en un abismo De tristezas Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una vez imposible Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Pásale, pasa Pasa, pasa, pasa Vaya, Héctor Como mexicano ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que me vas a repartir el regalo Mire, sinceramente Lo que a mí me duele Más es que yo Se le iba a dar todo a Alejandro Se le diga a mi amorcito Alejandro Si yo ya Todo es tuyo El puro va a ser tuyo Sí, pues no pasa No pasa No pasa No, no pasa Vaya, ¿cómo iría la canción más o menos, Héctor? Es que no me la sé Pero sí estaba Estaba muy desapegado Un día por sorpresa le dije a mi padre Que me he decidido viajar hacia el norte No, no, no Tenga, tengo el micrófono Es que no es lo mismo No hay que participar Sí, sí, sí Dele, dele, dele Ella quiere la probadita Es que sí, dice Me le doy nada, dice Un día por sorpresa le dije a mi padre Que me he decidido viajar hacia el norte Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Vaya Entonces, definitivamente Seco se convierte en uno más Que se queda afuera de la competición Dice que le queda de un beso de consuelo Beso Ya no va Ya, 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 ya Práctica, ok, ok Vaya Entonces Ahora vamos a llamar A Una mujer Aquí Ah, depende de que los profesionales O sea, nosotros Ah, no, 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 no Vamos a llamarle a la mona Vamos a ver la mona Para el baile le dijimos que es un poco fracasada Vamos a ver para el canto la mona Primera vez que la vamos a probar de canto Vamos a ver cómo sale la mona Dele Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es No, no Fuerte Nací en sonar Pero vivía Y la canción que le voy a cantar es Puño de diamante De quien De quien Grupo duelo Creo que se llama Duelo Ah Ok No sé Vaya Espero que estés contenta, feliz Resulta que después te amamos como locos Simplemente dices que hay una mentira Me duele tu adiós Me duele tu opresión Y un castillo de oro Y yo solo me sueño Y un pequeño pásame Parador Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cica Pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios Que el cielo te llevo al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientes ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo ver como le hago Pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios Que si él te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo ver como le hago Pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Y eso fue Guay Vamos a ver Vamos a ver si no escuchamos campanazo Porque para los jueces pasa O a ver qué pasó aquí Vamos a ver Héctor, comienza usted Para mí sí pasa Para usted sí pasa Sí Ok, ok, ok Igual que, nada más igual que ya la chile Más volumen a tu voz Ok Vamos a ver Ya Jaira, para usted pasa o no pasa Sí pasa Sí pasa Un poquito más De volumen De volumen, correcto Y se lo hizo bien Ok Vamos a ver para usted Jocelyn, pasa o no pasa La verdad sí pasa Y otra canción más romántica Tipo acústico te quedaría excelente Ok Vamos a ver Bueno, para mí sí pasa Le pongo un 10 Porque es raro quien cante en acapella Y si ustedes se fijaron Ella lo hizo así Sin necesidad de ponerse Bueno Ah, lo quitó Realmente, o sea Sí, yo vi que ella andaba esa coseta acá Pero realmente yo vi que puso el teléfono a un extremo Y la cantó porque realmente quería eso Pues sí, es que se puede Lo que les digo yo a ellos Si pueden la canción Para que van a usar el teléfono Y para que van a escuchar la música Pues si se la pueden Se la saben Y se la saben Y la van a ir a cantar aquí Seguro Así como el seco Que no ocupó nada de eso Así seguro De sí mismo Así cabal ¿Quién la cantó acapella, acapella? Nadie va Ah, vaya Así como Chugger y el seco Así acapella, acapella Sin escuchar nada Vaya, entonces Y le aplaudieron a la mona o no Ah, aplauso porque pasa la mona Vaya Ahora vamos a llamar Al que acaba de llegar al sapo Que viene con todos los poderes Dedicando canciones Y viene con ánimo Dice que quiere reconquistar a la chica de su sueño Vamos a ver quién será Vamos a ver, vamos a ver Aquí te vamos a esperar Le digo también Vaya, vamos a ver Este hombre nos dio una previa en la mañana De que viene con todo A cantar la chicle Ah, sí, sí Ah, sí, sí A la chicle Ah, no sé Vaya, vamos a ver Sapo, presentes ahí Con el colaborador Por favor Buenas tardes Mi nombre es No, no, no Tengo 18 años Y pues les vengo a dar una probadita Vaya Jaira, ya Jaira Aprovechen Está bicho 18 años Ah, ya ciudadano Ah, ya ciudadano Ya tiene duña, ya puede Ya no le meten presa Espero, pues Les guste Echarle ganas Vaya, ok, ok Se llama Bloche de oro De la tracalosa Oh, broche de oro De la tracalosa De la tracalosa Hey, el sapo Pregunta ¿Quiere que pasa alguien ahí A esa sillita? No sé Piénselo Se la vamos a preparar Por si se anima La señorita Chiclin La señorita Chiclin Ay, cierto Ahí estaba la Estela La regó, hermano Se puede cambiar Si quiere Ay, ay, ay Ya ves Le dice Ya ves Que te lo gané Ay, la chica Marona, la cantidad A ella La lo he dedicado yo Ah, cabrón De veras que Dios No sé Mi Dios Tal vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé Lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo negarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta diarios Para que te volvieras Para que te volvieras Para que te volvieras Que te volvieras Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con procedión Vaya, escuchamos campanita Lo sentimos, sapo El sapo está más pendiente De qué hora la van a tocar A qué hora la van a tocar Que hay que cantársela la dicha Vaya Vamos a ver ¿Quién le tocó? Yahaira Yahaira